Muchas personas dicen que los cubanos hablamos rapido, yo no lo creo, todo esta en el tono y la intención. Hola hola esto es PortalCubana mi nombre es Aimee y en el dia de hoy sigo con dichos y diretes de los cubanos, bienvenidos. Me saque la rifa del guanajo, aqui estoy mirando y dejando. Esto es romperse el coco, mi hijo eres un codo, bueno y a ella que le paso, se le zafo un tornillo o que, el esta guapo y fajao, el acabo con la quinta y con los mangos, ella anda con el moño virao, tu eres mas rollo que pelicula, yo no se, pero hay que ver que aqui, aqui hay gato encerrado. Lo mejor de todo es que siempre que llueve, escapa. Mijo, tu siempre estas detras del palo. Mi hijo, date quieto, date quieto. Oye mija, pero eso que me cuentas es de horror y de misterios. Digas lo que digas, un palo no hace mucho. Te va a crecer la nariz, como a Pinocho. Chicas sumate, sumate. Y hasta aqui amigos este video, espero lo hayan disfrutado. Dejen sus comentarios, compartan el video con sus amigos. Suscribase a mi canal. No olviden un like. Nos vemos en la proxima caricatura. Sí, en la suscripción, no olviden. ¡Bien! No olviden un saludo.